Hoy en su mensaje durante la 107 Asamblea General Ordinaria del IMSS, en el que, entre otras cosas, también el director general de ese instituto, Miquel Arreola, presentó su informe de labores y programa de actividades 2016-2017. Lo que va a haber ahora es un relanzamiento, dicho el presidente del programa IMSS Digital, para simplificar y digitalizar los trámites. Vamos a escuchar un poco más de su mensaje. Bueno, parece que ha finalizado ya. Ha agradecido la asistencia a esta Asamblea y le decía, para digitalizar los trámites que se llevan a cabo por parte de los empresarios, se relanza el programa IMSS Digital, entre otras cosas, también habló de empleo y, bueno, pues, de las condiciones en las que ahora está trabajando el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, gracias a Dios, muy bien, me da gusto saludarlo. Oiga, pues, que realmente ha generado toda una controversia esta declaración que ha dado el representante de la Congregación de la Doctrina de la Fe y el señor Cardenal Müller en relación a este sentido. Bienvenidos a campus. Bueno, en esta ocasión, la Universidad Autónoma de Sinaloa fue la invitada de honor en el pabellón de México, como una forma de reconocer su vasta producción editorial y la presentación de un programa literario de gran nivel por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Tras disertar la conferencia Humboldt, México y Estados Unidos, Historia de la Intriga, el académico Jaime Labastida propuso la firma de un convenio entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y una universidad de Alemania, y así establecer una cátedra denominada Alexander von Humboldt. Puede ser muy atractivo para la gente mostrar este aspecto heroico, este aspecto aventurero de Humboldt, que arrastró todos los obstáculos para poder hacer una investigación de campo de primera orden. El rector de la UASF, Anelogio Guerraliera, manifestó que el reconocimiento que se ha hecho en estos últimos días a la Autónoma de Sinaloa por su destacada participación en la Feria de Libros más importante del mundo, se hace extensivo a la comunidad universitaria, al área cultural y editorial, y a todos los que han impactado fuertemente en esta actividad. Tener espacios y foros como en esta Feria de Libros, donde podamos hablar culturalmente de lo que Sinaloa es, un estado que aporta a su país, y que hoy con gran orgullo es el invitado de honor de esta Feria de Frankfurt, Sinaloa, a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto y lo más relevante de la educación en México, mañana en Campus Milenio. Yo soy Salvador Medina, no olvide visitarnos en campusmilenio.mx y seguirnos en Twitter, arroba campusmilenio. Gracias Salvador y gracias a usted, enseguida más información en Milenio Noticias, así que no se vaya, lo espero. Mezclan otro tipo de creencias, como el tema de la recalmación y la imagen, al encuentro con la fotografía, el cine, la música, el arte, la literatura, los personajes que alivian la flama de la imaginación. Padre Suazo, el documento que se llama Instrucción ad Resurguendum por Cristo, entiendo que lo que prohíbe o pretende evitar es que se den malentendidos de carácter ideológico, como panteístas, naturalistas, nihilistas, para que el auditorio nos entienda, para no entrar en confusiones como esto que usted mencionaba. Pero, ¿por qué dentro del documento también se habla de que se le podría negar el funeral a quien realice alguna práctica de este tipo? Sí, es por razones doctrinales, o sea, si hay una persona que, precisamente, para empezar, no cree en la resurrección, no profesa, la luna es un latido rico, es el cómico de la obra. Una vez que se dé esa ceremonia religiosa, pues, va a esparcir las cenizas, pues, para que los restos de esas personas se confundan allí con la naturaleza, porque a ella pertenece, no, a eso se refiere la penumbra, la doctrina o esa instrucción. La pintura de Lorena es una labor de destrucción, borra, de grado, velando su obra para plasmar, la alucinación nocturna. Hoy, a las 18.45 horas, Jey, con Susana Mosquetel, a las 19 horas, Milenio Noticias, con Liliana Sosa, y a las 19.30 horas, la afición. La muerte cristiana, y que, obviamente, con la resurrección de Jesús, pues, nosotros también esperamos participar de ella. Detienen en Querétaro a Óscar Bernabé, alias El Chino, principal homicida de dos sacerdotes en Veracruz. Senado ratifica a Raúl Cervantes como nuevo procurador general de la República. Gobierno de la Ciudad de México a la espera de certificación para apertura de la autopista Urbana Sur. El artista británico, Stephen Wiltshire, nombrado visitante distinguido por el gobierno capitalino. Tensión en Venezuela. Tras anuncio de juicio político contra Nicolás Maduro, se realizan dos marchas. Una, que defiende al presidente, y otra, reclama un referéndum revocatorio. Esto y más, en los siguientes minutos, aquí en Milenio. Dos cosas para continuar con la entrevista y concluir con ella. La misma iglesia, a través de este documento, que agradezco por la recuperación de la doctrina de la fecha mañana, que la conservación de las cenizas en un lugar sagrado, allí va a reducir el riesgo de apartar a los dipuntos de la oración. Los dipuntos hacen oración. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarle a través de Milenio Noticias. Saludamos también a quienes nos están sintonizando a través de Milenio Radio. Ya le adelantábamos esta información. Milenio tuvo conocimiento de que en Querétaro fue detenido el principal sospechoso del asesinato de dos curas en Veracruz, de dos sacerdotes de Poza Rica, Veracruz, Alejo, Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, que fueron secuestrados. Usted recordará el pasado 18 de octubre, cuyos restos fueron encontrados al día siguiente. Se sabe que Oscar Bonifacio Bernabé Tellez, alias El Chino, fue capturado por policías ministeriales de Tuxpan, en colaboración con la Fiscalía Estatal y la de Veracruz. Recordemos que hace algunas semanas fue capturado en la Ciudad de México otro probable responsable de este crimen. Y ahora fue detenido Oscar Bonifacio Bernabé Tellez, conocido como El Chino, como el principal homicida de estos dos sacerdotes. Y detenido en Querétaro. Vamos a más información. El chino, Diego Cruz Alonso, detenido en Madrid, tras ser acusado de pederastia en contra de la menor Javier Fernández en Veracruz, pidió no ser extraditado a México, porque la acusación responde a una elaborada extorsión del padre de la joven. Al comparecer ante la Audiencia Nacional de España, explicó cómo le sacó un arma, los amenazó de muerte, les pidió dinero y a cambio de no denunciarlos, los obligó a grabar un video disculpándose por una violación de la que se ha declarado 100% inocente. Cruz Alonso es el segundo de los tres jóvenes en ser detenido. Un mes antes, policías ministeriales arrestaron a Enrique Capiteín Marín en Torreón, Coahuila, mientras que Jorge Cotaita Cabrales continúa prófugo. Las autoridades españolas prevén dictar resolución a su extradición en 25 días. Hace unos momentos, el padre de la víctima, Javier Fernández, conversamos con él y aseguró que Cruz Alonso miente cuando se dice inocente, pues reconoció su culpa en los audios que se publicaron y está consciente del delito. Es el responsable de normar doctrinalmente y elaborar los documentos que utiliza la Iglesia precisamente para desarrollar su tarea. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, pues, ¿qué opinan también los de la acusación respecto a este anuncio que ha hecho la Iglesia Católica Nueva Nueva? Bien, pues luego viene la disculpa.